Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Qué bueno, esta mañana todos están sonrientes. Vamos. Buen provecho, nosotros nos vamos. ¿Se van sin desayunar? Mamá, tengo trabajo que hacer. ¿Nos vemos? Nos vemos. ¿Y estos muchachos? ¿A dónde van tan temprano? No tengo idea. ¿Por qué no pasas por tu universidad y ves si te reincorporan? ¿Me lo dices a mí? Por supuesto que sí, hijo. De acuerdo, abuelo, lo haré. Quizás obtenga algunos créditos extra. Habla con Mehmet, él podrá ayudarte. Está bien, abuelo. ¡No puedo creerlo! ¡Estupendo! ¡Súper! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Estos jóvenes cambian muy rápido de opinión.